¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien. Para las chicas que están aquí por primera vez, pues mi nombre es Mary Rowe. Espero que este canal y su contenido les agrade y que no se me vayan sin suscribirse. Y bueno, para mis bellas preciosas que siempre, siempre están aquí conmigo cada que escuchan la notificación, pues muchas gracias por acompañarme en otro más de mis videos. Y bueno chicas, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video y también pues por cómo ustedes me están mirando el día de hoy, que vengo muy contenta, vengo muy feliz, vengo muy emocionada. Y sí, mis bellas, efectivamente vengo muy contenta porque, ¿qué creen chicas? Sí, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, a lo mejor no es la gran cosa, pero para mí sí lo es. Porque siento que el gran esfuerzo que yo le he estado dedicando a mi trabajo, lo que yo estoy haciendo día con día, poco a poco empieza a dar fruto. Y bueno, mis bellas, pues de lo que yo les quiero hablar el día de hoy es de esta caja que tengo en mis manos, chicas. Que me envió la compañía de Sigma Beauty. Y bueno, chicas, para mí esto, para mí esto significa bastante. Porque como ya les mencioné, esto es el fruto que poco a poco empiezo yo a cosechar. Todo el esfuerzo que yo le he puesto a este canal. Y bueno, pues también yo sé que parte de ese esfuerzo, pues también se los debo a ustedes. Porque este canal sin ustedes, la verdad es que no fuera nada. Y bueno, pues también les quiero agradecer a ustedes por su constante apoyo, por estar siempre aquí conmigo. Y bueno, pues por siempre dejarme muy buena vibra aquí en el canal. Así que, mis preciosas, si ustedes quisieran saber qué es lo que viene adentro de esta cajita, pues las invito a que no se vayan, a que no se cambien de canal, no se cambien de video. Y comenzamos. Y bueno, mis preciosas, vamos a comenzar. Yo les voy a estar mostrando lo que viene aquí adentro de esta cajita. Que déjenme decirles que ni yo misma, ni yo misma me la podía creer. Cuando recibí el correo electrónico donde me decían que me habían enviado esta caja de Sigma Beauty, la verdad es que yo estaba súper contenta y cada rato estaba viendo a ver si ya era que llegaba esta caja. Y el día que llegó, chicas, el día que llegó estaba súper contenta. Como les digo, a lo mejor para muchas no es la gran cosa y no es de que yo exagere, pero para mí tener esta caja en mis manos es un logro muy importante. Y sé que esto apenas es el comienzo de todo lo que yo espero para este canal. Y bueno, mis bellas, pues ahora sí vamos a abrir la cajita. Como ya ustedes miraron, es una caja así negra, en un tamaño normal. No está ni muy pequeñita ni tampoco está muy grande. Y bueno, vamos a abrirla. Cabe mencionar que yo esta caja, chicas, yo ya la abrí. Porque obviamente no me podía esperar a grabarles a ustedes este video. Así que yo, la verdad, yo ya había abierto esta caja y ya sé lo que viene dentro de esta caja. De hecho, mis hermosas, quiero decirles que el maquillaje que estoy luciendo el día de hoy, este video, pues, lo hice con la paletita que viene aquí en esta cajita. Ya en un momentito ustedes van a estar viendo. Y bueno, pues, la caja viene así, chicas. Por la parte de adentro es toda rosa. Mis colores favoritos, lo que es el rosa fucsia y el negro. Oh, esos son unos de mis colores favoritos. Como les digo, ya no viene como, pues, como la caja venía. Porque yo ya, ya la abrí, chicas. Pero así es como más o menos, como más o menos venía todo bien, bien acomodadito. Ahorita ya está todo, pues, todo sin acomodar. Pero yo les voy a estar enseñando todo lo que viene aquí. Lo primero que yo saqué cuando abrí esta caja, pues, fue esta tarjetita. Donde dice mi nombre. Dice Mari Rowe y dice bienvenida a la familia de Sigma. ¿Qué significa eso, chicas? Que de hoy en adelante voy a estar trabajando para Sigma. Voy a estar haciéndoles reviews de sus productos. También les voy a estar dejando saber lo que yo pienso de sus productos. Así como también los voy a estar utilizando para dejarles saber si realmente funcionan. Si los recomiendo o si no los recomiendo. Pero de ya, yo quiero decirles que sí los recomiendo. Porque antes de que ellos me enviaran esta caja, pues, yo ya utilizaba sus brochas. Y también tengo una paletita de ellos que también yo he utilizado. Y la verdad es que sí me encantan. Y bueno, pues, como les repito, chicas, esto es muy importante para mí. Y en la partecita de atrás de la tarjeta dice Sigma. Y bueno, vamos a comenzar. También les quiero dejar saber que les estaré dejando un cupón. Un código de cupón por aquí, por una partecita de la pantalla. Y de igual manera, aquí en la cajita de información, les estaré dejando el código de cupón y el link directo para su website. Para que vayan y bueno, pues, para que vean sus brochas. Las brochas de Sigma, la verdad, son lo máximo. A mí me encantan. Como les digo, yo ya anteriormente las estaba usando. Y la verdad es que son muy buenas. Son unas brochas de muy buena calidad. Y me encantan. De hecho, hay una brocha de ellos que yo siempre utilizo. Siempre, siempre utilizo. Y ya les estaré dejando saber qué tipo de brocha es. Y bueno, pues, miren, de la emoción ya ni les enseñé. Este es el sobre donde venía la tarjetita. Y dice Beauty Delivery. Y acá con unas letritas blancas dice Use For You. Y bueno, esto lo voy a guardar de recuerdo, chicas. Yo sé que, pues, a lo mejor es puro papel, pero para mí tiene un significado, pues, muy especial. Así que lo voy a estar guardando de recuerdo. Y luego también viene este. Que es una hojita donde te viene mostrando todo lo que son sus blushes, los colores de blush. También los glosses. Bueno, viene aquí mostrándote todo lo que ellos tienen, los colores y todo lo que son sus productos, sus brochas. Como les digo, esas brochas de Sigma son muy buenísimas. Y bueno, aquí vienen todas para si las quieren comprar por separado, una por una. O también vienen los sets, que yo tengo un set de ellos, que fue mi primer set de brochas que yo compré cuando apenas, apenas comenzaba en esto del maquillaje, chicas. Y les voy a decir cuál es la que yo tengo. Yo tengo esta, que es la Esencial Kid Bunny. Y la verdad, este kit me fue de mucha, mucha utilidad para aprender a maquillarme. Las brochas súper buenas, yo todavía aún las conservo y de eso ya hace, uh, chicas. Estamos hablando como de unos 7 años atrás. Y les prometo que las brochas están todavía súper, súper intactas. Están muy, muy bien. Se mantienen en muy buen estado. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo que trae la cajita. Lo primero que yo saqué y dije yo, ¿qué será? No, no sé qué es eso. No sabía qué era, pero ya conforme fui leyendo y todo. Pues mire que es un limpiador para brochas que ya viene con lo que es el jaboncito. Y me gustó, chicas, porque déjenme lo voy a sacar de aquí para mostrárselos. Me gustó, mis bellas, porque miren, esto tiene lo que es esto para pegarse en el lugar donde ustedes van a estar lavando sus brochas. Yo las lavo en el sink de mi cocina. Y vean, me encantó porque es un jabón y viene con lo que es las cerditas. Así que ustedes van a estar pasando su brochita y a la vez van a estar tallando y van a sacar el jaboncito. Eso me gustó mucho, la verdad. Y después pues trae su tapadera para cuando ya lo quieren tapar y que ya no lo van a utilizar. Pues así es como viene. Y la verdad, este me encantó, chicas. Les voy a estar dejando link en la cajita de información de cada producto que yo les voy a estar mostrando. De igual manera ya saben que les voy a estar dejando un cupón de descuento que ellos me hicieron llegar para todas mis bellas, para todas ustedes. Y lo siguiente, chicas, que saqué y que dije, ¡ay, no, 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 no! Pues fueron estas brochitas. Esta es una brocha para aplicar color y es el número E55. Y esta, chicas. Yo tenía muchas, muchas ganas de utilizar este pincel. Tenía ganas de comprarlo, pero no sé por qué razón no lo compré. Y vean qué bueno que no lo compré. Y este es el E06. Es un pincel para hacer delineado, chicas. Y este pincel se me hace que te va a hacer un delineado súper gatuno, muy, muy definido. Me encantó la forma que tiene este pincel, chicas. No sé si puedan apreciarlo. Así que en mis siguientes tutoriales ustedes van a verme utilizar este pincel. Y yo les voy a estar dejando saber cómo es que funciona, pero ya creo que va a funcionar muy bien. Después, mis bellas, venía también este. Que es un kit básico de brochas para rostro. Y, ay, no, chicas. No, 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 no. Que cuando lo saqué dije, ¡ah! Yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, Mary, eres exagerada. Pero la verdad es que estoy tan contenta. Estoy muy emocionada. Porque que una compañía de este nivel volteara a ver mi canal, para mí, para mí es lo máximo. En serio, chicas, para mí es lo máximo. Y estoy muy contenta, muy agradecida. Y lo único que puedo decir es gracias. Y también gracias a Sigma Beauty por tomar en cuenta este, mi canal. Que, como ustedes saben, pues es un canal pequeño. Y, bueno, para mí esto es lo máximo. Y, bueno, vean, chicas. Son cinco brochas. Cinco brochas para rostro. Y, bueno, esta yo ya la tengo. Esta yo ya la tengo. Yo la compré hace tiempo atrás. Y es la típica brocha de doble fibra que siempre, siempre, siempre yo les muestro. En la mayoría de mis tutoriales, ustedes siempre me miran utilizarla. Es una de mis brochas favoritas. Yo tengo de MAC y también tengo una de Sigma, que es esta. Bueno, no es esta, ¿verdad? Porque esta es la nueva que apenas recibí, pero tengo una. Y, como les digo, hace muchísimo tiempo que la tengo y todavía se conserva en muy buen estado. Así que, pues, 100% recomendadas las brochas de Sigma. Esta es la F50. Y es, como les digo, de doble fibra. Y esta venía en este kit. También venía esta brocha, chicas. Que es para aplicar el polvo suelto. Bueno, ya saben que las brochas se utilizan para lo que ustedes las quieran utilizar. No necesariamente tienen que utilizarlas para lo que dice. Pero esta brocha en sí, para lo que se utiliza, pues, es para el polvo traslúcido. O para productos en polvo. Y esta es la F30. Y es una Large Powder, como dice aquí. Y después, mis bellas, esta. Que es para aplicar, pues, nuestra base de maquillaje. O también la podemos utilizar para aplicar correctores. Pues, no sé, para cualquier cosa la podemos utilizar. Pero esta es esencial para aplicar nuestra foundation, nuestra base en líquido. Y esta es la F60. Y vean qué preciosidad. Esta brocha me encanta, chicas. Me encanta, me encanta. Y luego esta. Que a mí me encanta mucho. No sé por qué. Pero me encantan mucho las brochas que tienen el cabellito blanco. Aunque, claro, son muy, muy limpias. Y con poquito, pues, ya se mancharon. Pero no sé por qué me encantan. Y bueno, esta, mis bellas, podemos utilizarla para hacer el contour. O para aplicar nuestro rubor. También podemos utilizarla para aplicar iluminador. Como les digo, para lo que queramos usarlas, las podemos usar. Y esta es la F40. Y como dice aquí, es una Large Angle Contour. O sea que, pues, podemos utilizarla para lo que ya les mencioné. Y después esta. Que también es una de las brochas que tengo también de ellos. Y me encanta. Y también la utilizo bastante. Y esta es la F70. Esta es la típica brocha de cabellito sintético para aplicar concealer. A mí, por lo general, me gusta mucho utilizarla cuando aplico glitter. Porque siento que ayuda mucho, mucho a aplicarlo. Y tiene una aplicación muy precisa. Y no hago tanto regadero cuando aplico glitter así en polvo. Y bueno, pues, estas fueron las brochas, mis preciosas. Que venían en este kit. Y son brochas esenciales para rostro. Creo que estas son las brochas esenciales que cada una de nosotras debemos tener. A la hora de hacer nuestro maquillaje. A la hora de hacer nuestro maquillaje. Vean. Y lo vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que trae. Y estoy tan emocionada, chicas. Porque viene su delineador en gel. Que también tenía muchísimas ganas de utilizarlo. Ya que he oído muy buenas reseñas de este delineador en gel. Y bueno, cuando miré que venía. Casi me da el infarto, chicas, de la emoción. Y este es en un color negro. Y para lo que he oído, para las reseñas que he oído. Dicen que es un delineador muy, muy negro. Y que tiene un acabado mate cuando se seca. Yo aún no lo he utilizado. Pero pronto ustedes me mirarán utilizarlo. Vean el pomito, mis bellas. Y bueno, pues muero por utilizarlo. Prontito les voy a estar haciendo un maquillaje. Utilizándolo. Y ya les voy a dejar saber mi opinión. Y qué es lo que yo pienso. Y si realmente es que funciona como ya muchas lo han dicho. Después en esta misma cajita venían estos tres productos, mis bellas. Vean. Y esto es un... Déjenme ver qué es esto. Porque esto sí que no me acuerdo. Sí, esto, mis bellas. Es como un... Yo creo, no estoy muy segura. Creo que esto es como un highlight. Si estoy mal, pues corríjanme. Creo que esto es como un highlight para cuando hacemos nuestra ceja. O no sé, de pronto para corregir algo. Porque aquí lo que dice que es como un final touch, briner. Creo que sí, chicas. Es como un corrector para dar retoques al final de nuestro maquillaje. Voy a checar bien qué es esto. Porque la verdad no tengo ni la menor idea. Y yo les dejo saber. Y si alguna de ustedes ya tiene este producto, pues déjenmelo saber, chicas. Porque yo soy nueva. Soy nueva en esto. Y la verdad nunca había visto este producto. Pero ya estaremos investigando para qué es que funciona. Y después, mis bellas, viene esta máscara de pestañas. Que también he oído muy buenas reseñas de esta máscara de pestañas. Y después vamos a estar probándolas. Y ya les voy a estar dejando saber cómo es que funciona. Y si realmente funciona como dicen. Y creo que ya rompí la cajita. Porque no podía salir. Pero no importa. Porque lo que importa es lo que viene dentro de la cajita. Y efectivamente, chicas. Es una máscara de pestañas. Intensamente negra. Y vamos a ver. ¡Wow! Y su cepillito. Creo que me va a encantar. Creo que va a estar súper bien para las pestañitas de abajo. Así que lo voy a estar probando. Y ya les voy a estar dejando saber. Cómo es que funciona. Y por último. Por último venía este. Que es un lipstick. Es un liquid lipstick. En color. Es como un color rosa fucsia. ¡Wow! Está bien bonito el color. Vean. Y déjenme les voy a hacer un swatch. No sé si es un lipstick. Que seque en mate. Pero ahorita vamos a ver. Y sí. Creo que sí es un lipstick en acabado mate. Déjenme voy a estar leyendo aquí. Este es un labial cremoso, chicas. Creo que no se ve que esté secando a mate. Es un color muy bonito. Vean. Muy, muy bonito. Y bueno, pues por último, mis bellas. Por último, por último, por último. Ya lo que venía en esta cajita. Pero no menos importante, pues. Es esta paletita con la cual yo hice el maquillaje que traigo el día de hoy. Que ustedes me están viendo. Y vean. Esta paletita está muy bonita, chicas. Ahorita ustedes la van a estar mirando. Tiene unos colores muy bonitos. Y vean. Vean, vean, vean. Un total de 12 sombras. Y bueno, pues ya está utilizada. Como podrán ver. Porque yo ya la utilicé para hacerme este maquillaje. Y la verdad es que las sombras me encantaron. Lo único que sí noté fue que esta sombra. El color morado. Pues como que sentí que su pigmentación no fue así como me imaginé que era. Fue un poquito densa la pigmentación. Pero con un buen primer. Con un buen primer. O mojando la brochita. Pues creo que va a dar el color que queramos. Pero en sí, chicas. En sí, la paleta está muy, muy bien. Y si algún producto de los que yo les mostré en este video. Pues les gustó. Y les interesa. Pues olviden de utilizar mi cupo. Porque de esa manera ustedes se van a estar ahorrando unos cuantos dolaritos. Así que sí, mis bellas. Este, pues. Eso fue todo lo que venía en esta cajita. Les doy las gracias por ver este video. Muchas, muchas gracias. De antemano se los agradezco. Y bueno, también muchas gracias a Sigma por hacerme llegar este regalito. La verdad es que no me lo esperaba. Pero muchas, muchas gracias por tomar en cuenta este canal. Y bueno, pues mis bellas preciosas. Y son nuevas. Las invito a que no se vayan de este canal sin suscribirse. Por aquí, por una partecita de la pantalla. Hay un botoncito que dice subscribe. Solamente ustedes le dan click y listo. Ya van a estar suscritas a este, su canal. Y también si este video les gustó, pues. No se olviden de regalarme sus likes. Y déjenme en sus comentarios aquí en la parte de abajo. ¿Qué piensan ustedes de estos cosméticos de Sigma Beauty? Si los han utilizado. Si han usado sus brochas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Y bueno. Pues mis bellas preciosas. Ahora sí, ya me voy. Las quiero mucho, 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 mucho. Les dejo muchos besos súper tonados. Muchos abracitos así de osa pachurrón. No se olviden que subo videos los lunes, miércoles y viernes. Para que estén pendientes y activen su campanita. Para que así les llegue la notificación. Y no se pierdan de ninguno de mis videos. ¿Ok? Y bueno pues mis bellas. Que Diosita me las bendiga. Y nos estamos viendo en otro video. Bye.